Para las últimas competencias que fueron representando al club, una fue por relevos, fue la última, era por parejas. Yo fui la primera pareja con otro compañero llamado Andrés Zendán y entregamos el relevo en el grupo, en tercero creo, y de ahí los siguientes abrieron ventaja corriendo y los últimos dos ya ganaron por mucho. Entonces al final con los primeros seis en el top 15 pues llegamos a tener buena ventaja y ahí vamos de líderes en la liga. Y ya los relevos de este fin de semana ya fue que ganamos el campeonato de España y igual en las mujeres. Pero sí yo me incorporo, yo estoy incorporado con el profesor y ahí voy a seguir si todo va bien. Gracias. 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 Gracias.